Salud gente de aquí JabraBluz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Viajemos de order 1886 en este metro Vamos con esta linterna y acompañados de Isobel Vale, hay que interactuar con Iso, pero vamos a ver qué es lo que hay aquí Aquí no hay nada, ¿no? Vale, hay que abrir esa puerta Quita niña Está cerrada, ¿qué esperas? La salida está al otro lado Busquemos cómo pasar Vale Encuentro otra ruta de salida Esto de aquí no, pues lo más probable que sea de ahí donde veníamos ¿O no? Bueno, pues se puede volver por nuestros pasos No me deja correr, ¿eh? Otra vez Qué rabia, mira, qué... Vale Anda Y ya tenemos salida La puerta está abierta La puerta está abierta Hay vía libre Alerta Munición La pared Joder Esto no me gusta un pelo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hacia la derecha No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Bueno, seguimos avanzando Bueno, seguimos avanzando ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿No? No hay nada Vale Oh, su derecho Vale Vale Y ya está Vale Vale Joder Joder. Seguimos avanzando. No tengo... La porción la he gastado. Y eso no se regenera. Parece que hay como si hubiera una por capítulo. Bueno, parecido. Mira, ahora seguro que voy a correr. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Venga el generador! ¿Está cogido? Hay que tener cuidado. ¡Arriba! ¡Oh! Eso sí, de repetición. ¡Mierda! No puedo cubrirme. ¡El líder ha caído! ¿Ha caído el líder? ¿La misión ahí? Da one, two, madre. ¿Qué más? Esperemos que no haya más distracciones. La munición es infinita. Porque coge... Al hospital se va por aquí. Toda es la que hay. No entiendo entonces porque no lo hace automáticamente. ¿Por aquí o por allí, prima? Tú vas por allí y por aquí a ver qué hay. Está todo cerrado, pero seguro que hay algo calentro. No hay nada. Bueno, allá voy. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Bueno, vamos para el hospital. Ya no tenemos la arma de termita, ¿no? ¿Otra vez el de la toga? Está hablando con el barbas, ¿no? Nadie. Solo una pobre rata callejera. En marcha. Pronto los licanos se reagruparán y volverán. Adiós al hospital de Londres. Y pensar que fue el buque insignia de nuestra medicina. Han mutilado a estos pacientes. No hay luz, no hay mucha luz. Los licanos no fueron los únicos rampantes por aquí. El tiempo también ha hecho mella en el lugar. Yo voy investigando a ver si hay cosillas. Como se ve más o menos de lejos. Vale, hay un camino por aquí arriba, otro por allá. Por aquí no hay nada, ¿no? Nada. Vale, aquí hay algo para interactuar. Vale, parece una lista de recepción. El reverso. ¿Eh? Rao. Ups, parece que pone Rao o Rao. Vale, vale, por aquí. Viene la enfermera. Y si, ¿has oído algo? Tenemos compañía. Curaría que he oído hablar a alguien. ¡Mierda, maldito! ¡Dios! ¡Ale! Y ya que... Hasta que con este arma te sientes más seguro. A ver si hay algo aquí. Me quedo aquí. Por aquí. Tampoco. Lo bueno de este arma. Algo como qué. ¿Qué? ¿Qué? Porque, ¿qué te hace pensar que no voy a encontrar nada? Atravesar. Venga. Alguien se ha dejado aquí una linterna. Me va a venir de coña. Uy, uy, uy. La música es muy chunga. Cuando suena así... No hay luz en el sótano. Aquí tampoco hay. Procede con cuidado. Ojo a la calavera. Muy currado, eh. Todo el nivel de detalle, eh. Una pasada. En el quirófano. Resulta difícil determinar... Galahad. Creo que he encontrado... Repite, Issy. Apenas te entiendo. Tienes que echarle un pie a la muestra. ¿A qué? ¿Issy? Uf. Qué chunga es hacerla Cómo lo coge a esto A ver A alguien se ha escapado de ahí Vamos a chapardear aquí también Nos vamos a llevar un susto seguro Cuidado que viene A ver Oh dios Colega Bueno ¿Dónde te quedas? Amigo Necesitas ayuda ¿Qué esperas? A que se sube y venga por ti ¿No? Mátalo antes que se transforme Es justible el Lota Ay ya Blanc Eso Ah poción A ver ¿Dónde está mi arma? Y el bicho Ahí vuelve Solo huele Puedo volarte Humano Joder Vamos, 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 vamos Toma Ah, se tira Tenemos problemas Bueno, pero no me interesa Voy a suelo A ver A ver Oh, no puedo correr Hay algo por aquí Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quiénes o te quedas? Ahí Ahí Uy, mierda Claro Vete Vete, vete ¿Eres tú? Sí Soy yo, Izzy No conseguía localizarte ¿Dónde estás? Sala de triaje He encontrado un objetivo Un anciano ¿Un anciano? ¿Aquí? Eso no tiene sentido ¿Dónde está la amiga? Ahí, ahí Está herido Y busca sangre Abre la puerta Es un intento Busca algo para forzarla Yo despejaré los escombros Muy bien Ojo, cuidado Que Abre Y ahora que A cuchillazo Ahí va Para realizar Atar Vale Ahí está Ahí Mierda Ah, pero si este sistema de combate Por lo menos me lo hagas Mierda Me dio otra vez Uy Bien Ah, sí, le he dado Vale Vale Hay que alternar Hay que alternar Hay que alternar Con los golpes Le he dado Le he dado Maldito Vale Joder Ya me ha dado tres, eh Ah, sí, le he dado Ah, sí, le he dado A ver Tengo que enviarle el truco a eso No sé si es pulsando No sé si es pulsando Vale Vale Vale, ahora sí Vale Muere, perro Muere, perro Dale Eh, cuchillo mío Ahora qué Hostia Hostia Le he dado Ay, cabrón Otra vez Oh, no L1 Venga, hombre Lo estoy destrozando Ah, tío Hostia, qué guapo este combate Vamos, vamos, vamos Vamos Venga No mueras Hostia ¿Dónde andabas tú? Espera Que no está Que no está muerto Espera Que ahora se va a cargar a ella, eh Arriba Arriba Fácil Me estoy sonrando Vamos, tío A salvo Hostia Métele Métele otra vez Joder Y otra Métele otra Por si acaso Y si Y si No Mi niña No me dejes No, no, por favor No dice nada Vamos Esa poción Bebe, bebe Vamos Muy guapo este combate ¿La hemos perdido? ¿La hemos perdido? Yo creo que no, ¿no? No nos ha dado Merecemos más Tú y yo Juntos Merecemos más Eh, tú Esa mujer Otra vez Crea que la A la izquierda Debes ver una cosa ¿Qué ocurre? No, va, hombre Que muera Que se proponen Vale Vamos a dejar el vídeo El vídeo Sigue la secuencia Tan pronto Se van a guardar Vale Pues vamos a dejar el vídeo aquí Eh, nos vemos en el siguiente Hostia, que combate más épico Como hemos tenido Ven hasta la otra Adiós